Bueno, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos por vocación. Y al final aquí estamos porque queremos estar, nadie nos obliga. Yo creo en eso, yo creo que las fotografías se tienen que hacer cerca porque hacer una fotografía con un teleobjetivo a 100 metros o 50 metros o 20 metros de distancia es fácil. Si tú estás al lado suyo y compartes lo que a ellos les pasa y estás en ese entorno y te ven como un elemento ya no ajeno sino alguien más, evidentemente se olvidan de que eres periodista, de que eres fotógrafo y yo creo que el resultado sobre todo a nivel fotográfico es mucho más intenso.